Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos en Cuernavaca, Morelos, con el arquitecto Jorge Lance. Arquitecto, muy buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Encantados de estar acá para conocer una casa que recién acabas de terminar, ¿verdad? Sí, la entregamos en diciembre. Esta casa es en un solo terreno, en el fraccionamiento paraíso contra el club también. Por eso la vegetación se ve todavía pequeña, es muy nueva. Excelente. ¿Qué dimensiones tiene el terreno? El terreno tiene 450 metros cuadrados, son 15 por 30. Excelente. ¿Restricciones? Restricciones son 6 metros al frente, 7 metros en la parte posterior y 1 metro 50 de cada lado. De cada lado, buenísimo. Tenemos sótano, ¿verdad? Tenemos un sótano también porque el terreno está muy pequeño para todo lo que tiene la casa y ocupamos un sótano. Un sótano donde tenemos un estudio de arte. La propietaria es una gran pintora. Ah, excelente. Ahorita vamos a ver si alcanzamos a conocer ese estudio. Así es. Muy bien. Aquí tenemos un espejo de agua al acceso. Nos gusta mucho tener espejos de agua en las entradas. Es muy elegante, ¿verdad? Sí, se ve muy bonito. ¿También recircula el agua? Sí, también tenemos una recirculación de agua. En esta parte que tiene piedra de río es en donde el agua se recupera, cae una cámara de recuperación y se inyecta nuevamente al espejo de agua. Y eso es el único mantenimiento que se le da a esto, además de podar las plantas, ¿no? Como en cualquier jardín. Pero el agua se mantiene cristalina gracias a los peces y a todo el ecosistema que se genera aquí. Buenísimo. Tenemos piso de mármol, ¿verdad? Este es un piso de santo Tomás. Santo Tomás. Un mármol santo Tomás. La sustracción, ¿verdad? En el volumen. Forrado de madera. Sí, esta es una puerta de madera maciza. Esta sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, este es el acceso principal de la casa. Es un terreno mucho más pequeño que los anteriores. Y aquí la idea es entrar a la casa. El acceso original de la casa era aquí. Este se lo agregamos al final. Y al momento de entrar a la casa se abre por completo toda el área social. Entonces tenemos aquí una vista muy bonita hacia el campo de golf. Ah, qué belleza. Toda el área social de la casa la hicimos como una gran terraza. Qué belleza, ¿eh? Qué bonito se extiende el piso, ¿verdad? Hacia la terraza. Sí, se hace un solo espacio. Toda el área social se integra. Y también la cocina la tenemos integrada. Ah, de este lado. Entonces nos quedan ¿cuántos metros libres para la casa sin las restricciones? Nos queda un espacio muy reducido para desarrollar todo el proyecto. Por eso es que en muchos de los casos tenemos sótanos también. No. Es que serán más de 10 metros, ¿no? Tenemos 12 metros por... 12 metros por 12 metros. Es un cuadro de 12 metros por 12 metros el que nos permiten construir. Ah, muy bien. O 15 por 12 en los terrenos tipo, que casi todos los terrenos del fraccionamiento son de 15 por 30. Qué belleza. Y otra vez estas campanas están muy padres, muy horizontales. Sí, es una campana muy transparente, ¿no? Es un elemento decorativo. La marca es Falmec. La parrilla es... Teca. Teca. Patrocínanos, amigos de Teca. Te vemos mucho, Teca. Y de este lado es áreas de servicio. De este lado tenemos un área de servicio. Con accesos laterales. Sí, con un acceso lateral. Esta es el área de lavado. Esta es un espacio de la cena. Sí. Y este es el acceso de servicios. Un acceso lateral. Con una puertita para perros. Con una puertita para perros. Excelente. Así no vemos puertitas para perros en el canal. No la puedo abrir. Así. La prueba de humanos. Esta es la prueba de perros. Y acá tenemos el cuarto de lavado. Está muy bien. Esto me encantó. Cómo se integra con el pasto y el pasto del otro lado del lago. Es una belleza. Sí. Y la alberca tenemos... Ese espacio de la alberca es Infinity. De tal forma que si está uno dentro de la alberca, se ve una continuidad del agua con el lago. Uf. Acer otra vez, arquitecto. Así es. Nuevamente dejamos expuesta la estructura. Nos gusta mucho mostrar la estructura en los proyectos. Importante. Importante el clavo. Ah, qué bonito el gesto de que la alberca entra. Ah, claro, porque era lo que te iba a preguntar. O sea, la sala comedor toma todo el ancho, pero no. No, no todo. Le quitas un poco. Tenemos ese pequeño espacio para generar aquí un carril de nado. Ah, carril de nado. Y cuando subes o bajas la escalera, tienes una visión hacia el carril de nado. Exactamente. Y hacia el lago. Y ahí alcanza a saber un poco el efecto que dice el arquitecto. Lájense. Bellísimo. Muchísimas gracias a la propietaria por dejarnos conocer su bellísima casa. Y aquí el azulejo de la alberca sí te da ese tono como oscuro, ¿verdad? Sí, este es un tono mucho más oscuro que el anterior. ¿Qué vimos? Este es un tono, es una mezcla de azul cobalto con junta negra. Y ahorita vamos a ver los cuadros de Gaby. Gaby es una gran artista. Una zona de asador, su tarja, su refrigerador. ¿La terraza cuánto mide de ancho? Esta terraza tiene 3.50 y le ganamos, cubiertos 3.50 y le ganamos 50 centímetros más para que quepa cómoda la mesa. Pero la restricción no nos permitía hacerla más grande. ¿La terraza? La terraza. Ok. Ah, no me había dado cuenta que también tenemos jacuzzi. Genial. Como forma parte, ¿no? Un poquito como de la misma materialidad. Así es. Está integrado al volumen de la alberca. Bueno, es igual estos canceles se esconden por completo ahí, en un muro pocket. De tal forma que se integra completo el área. Tenemos un elemento que divide la llegada de la escalera hacia la cocina. Es una celosía de madera. Y esta es la escalera que nos lleva también al sótano, ¿verdad? Esta escalera nos lleva al sótano y nos lleva al área de recámaras. Excelente. Y de este lado... Tenemos un medio baño aquí. Medio baño. Bueno, es un baño completo. Esta es obra del artista. Esta es obra... Es una de las obras de... Del artista. Es bonito en el trámate. Pareciera... Que... Es una roca cortada o... O la cabeza de una estatua cortada. Sumergiéndose en el agua. Hay un aroma muy agradable aquí. Aquí se lava manos. El piso de mármol, la cubierta de mármol. Los muros son de porcelanato. Este es baño completo porque tenemos un estudio aquí. Ok. Si lo abrimos vamos a encontrar a los perritos seguramente. Los perritos se encuentran aquí. Tenemos aquí a los perritos. Tenemos un estudio que pudiera ser una recámara de visitas. Ajá. Y por eso es que el baño este es completo. Ah, buenísimo. ¿Qué dimensiones tiene la recámara? Esto tiene 3.50 por 4.30 metros por ahí. Excelente. Ustedes no saben, pero yo tengo el que me aquí. Vamos, vamos. Genial. Bonitas estas transiciones, ¿no? Entre el remate de vidrio, de repente, el bloque de escaleras. Y de repente, remate de vidrio. Y tenemos todo este muro verde que nos da privacidad hacia la casa del vecino. El paisajismo también lo hizo el arquitecto Cházaro. Los arquitectos Cházaro. Enrique Cházaro. Excelente trabajo, arquitecto. Me gusta cómo es el mismo nivel porque la terraza es tan amplia que nunca entra el agua aquí. Exactamente. ¿Verdad? ¿Dejas algún canal o algún tipo de...? Tiene desnivel hacia acá. Y sí tenemos un canalón abajo para desaguar todo lo que pudiera caer tanto de la lluvia. Porque aquí, con el viento, la lluvia cae para todos lados. De acuerdo. Muy bien, jóvenes. Vamos a subir. Si la suerte nos acompaña. ¿Qué no queremos en la suerte? Si nos lo permiten, mejor dicho. Muy bien, arquitecto. Muy bien. Vamos al área de recámaras. Este es un muro en el que van a ver varios cuadros de Gaby. Aquí tenemos dos recámaras. Las recámaras tienen una vista hacia la fachada principal. Muy bien. ¿Qué dimensiones tienen las recámaras? Estas recámaras tienen 4,50 por 4,50. Hasta acá tienen 3 metros. 4,50. Son 3,80, perdón. 3,80 de esta pared a esa pared. Y 4,50 tienen en el sentido largo. Excelente. Estas tienen un pequeño vestidor y un baño. Vestido en L, puerta a baño. Bastante cómodo. Con su ventilación natural. Estamos haciendo un poco rápido este recorrido, jóvenes, porque se nos va la luz. La recámara principal, la otra recámara. Ya no hay muchísima altura, ¿verdad? Con los hechos inclinados. Sí, los hechos inclinados nos dan esa ventaja. Es una de las restricciones que tenemos aquí en el fraccionamiento. Las luces tienen que ser el 70% inclinadas con teja. Sistema Fan & Coil que nos comentabas, ¿verdad? Sistema Fan & Coil. Solamente hay mini splits en la parte de abajo del sótano. Todo lo demás tenemos Fan & Coil y plafón falso. Y aquí la inyección del aire acondicionado es lateral. Porque en esta luce inclinada no tenemos falso plafón. Tenemos las manejadoras del aire. Esta es la recámara principal. Excelente. Y esta vuela sobre la alberca. Queda techado el carril. La alberca, parte del carril está techado con la pérgola. Aquí lo vamos a poder ver. Bonito el detalle de que el plafón no toca los muros. ¿Y el piso es placa completa? Bueno, este es un piso de mármol, fiorito. Y son placas completas y las modulamos aquí en obra. Se ve muy bien. Tiene un acceso a una salida a la terraza. Con una vista muy agradable. Aquí este terreno sí está orientado a norte-sur. No tenemos problema de asoleamiento. Pero volamos para proteger también las ventanas, ¿verdad? Sí, para protegerlas sobre todo del agua, no de la lluvia. Y nos comentabas algo de los canales. Sí, todas las losas inclinadas las terminamos nosotros con una parte plana, el fondo. Y en esa parte plana alojamos un canalón para que toda el agua que escurre de la losa inclinada caiga en el canalón antes de caer a la losa, ¿no? Antes de caer al piso. Entonces toda se recupera en ese canalón y baja por un tubo de aguas pluviales. Ah, padre. Y también aquí en la terraza dejas estos canales, ¿verdad? Sí, tenemos un pequeño canal de recuperación de agua que tiene pendiente de allá hasta acá. Y todo el agua de la lluvia reconoce en esta coladera y se va entubada hacia el jardín. Excelente. Buenísimo. Y el baño vestidor de la recámara principal tiene una vista muy bonita. Y para lograr esa vista... Buen vestidor integrado. Te gusta mucho integrar los lavamanos, ¿verdad? Me gusta mucho, sí. Que se siente muy amplio. Sí, se siente más amplio y mientras alguien está utilizando el WC o la regadera, alguien más puede estar afuera en los lavabos. Y eso es muy cómodo. Aquí tenemos una regadera y tenemos una tina alzada para poder lograr una vista hacia el lado. Ahí se puede abrir la... Un detalle. Un detalle. Un detalle también se hace el canal al frente y de este lado pues el sanitario ya muy... Muy oculto también con puertas sanita... Con puertas satinadas. De cristal. Es un esmerilado al ácido. Es bonito el cristal esmerilado también. Sí, sí, sí. Es muy bonito. Y este es un esmerilado acabado al ácido y ese ayuda mucho a que no se manche. Porque el esmerilado normal, el que es sanblasteado, se mancha muy fácilmente. Ok. Buen dato, jóvenes. Buen dato. Qué bonita tina. ¿Qué marca será? Esta es... Es Collins y normal recuerdo. Muchísimas gracias a la propietaria por permitirnos conocer. La belleza de su hogar. En el sótano tenemos todo el área de servicios y el estudio de arte. Este es un jardín. Este es el acceso a la casa por medio del garage. El garage es subterráneo. ¿Cuánto baja el garage? Aquí tenemos los mismos 350. Y tenemos un espacio para dos coches. Y otros dos más en batería. Ok. Y esta fue una construcción también con un grado de complejidad alto. Porque estamos abajo del nivel de freático. Tenemos un lago aquí enfrente que es el que vimos hace rato. Ajá. Entonces toda la obra fue complicadona por estar bombeando agua. Y colar el sótano en una sola pieza también. Con ese mismo doble muro. Que es todo el casco de concreto. Y luego hacemos un offset con muros de tabique o de bloc. ¿Y el agua sale por gravedad o hay una bomba? Hay una bomba. Porque aquí tenemos el drenaje más alto. Entonces tenemos dos cárcamos de bombeo en el sótano que recogen todo el agua. Hay un cárcamo de bombeo pluvial y otro cárcamo de bombeo de aguas negras. Y sale todo hacia drenaje. Excelente. Cada cárcamo tiene dos bombas sumergibles. Dos por si hay alguna falla. Sí, sí. Por si una falla entra a la otra en lo que se repara. Aquí bajamos un poco más todavía. Sí, aquí bajamos un poquito más. El sótano tenemos menos bajada por la rampa. Para que la pendiente de la rampa no fuera tan incómoda. Y aquí tenemos un estudio de arte. Qué buen espacio. Piso de cemento pulido. Sí, es un microcemento. Y tiene un baño completo aquí. Ah, y este es el patio que le da iluminación. Este es un patio que le da iluminación desde la fachada. Este árbol, la idea es que mientras vaya creciendo, sea más frondoso y cuente mucho en el acceso principal de la casa. Claro. ¿Qué dimensiones tiene el estudio? Este estudio tiene 650 por 380. 380. Está muy bien. Este lado tenemos un baño completo. ¿Se puede volver recámara? Sí, la idea es, si en algún momento esta casa la tuvieran que vender, este espacio se pudiera hacer como una recámara también de invitados. Y mientras ellos la evitan, pues ese es el estudio de arte de Gaby. Excelente. ¿Y aquí también está el área de lavado? El área de lavado está, el área de lavado está arriba en planta baja. Aquí lo que tenemos es un cuarto de servicio. Que es como una recámara de invitados también. Que tiene también ventilación e iluminación natural. Ah, muy bien. Entonces la casa tiene 5 recámaras. Sí, 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 tiene 3 arriba. Bueno, en realidad son 6, son 3 arriba, 1 en planta baja y 2 aquí. Tienes razón. ¿Y cuántos metros cuadrados de construcción son? Son 540 metros. 540 metros. Aquí usamos el mismo truco este de poner la rejilla Irving en los pasillos laterales. Para que nos dé ventilación e iluminación natural. Excelente. Buena estrategia, eh. Buenos los patios. ¿Te sientes como en el sótano? Sí, no se siente como un sótano, ¿no? Que eso es muy importante. Y aquí tenemos un baño completo. De este lado tenemos uno de los cuadros de Gaby en proceso. Claro. Y aquí hay una bodega en donde se guardan muchas cosas de Navidad, de los cuadros de Gaby, de cuestiones de arte. Gaby tiene una técnica de arte interesantísima que es a base de miel de abeja. Ok. Es un arte en colaboración con abejas. Luego, para que conozcan su arte, es muy innovador. Y aquí tenemos un cuarto de máquinas con todo el tema de tratamiento de aguas para purificar y suavizar el agua. Bueno, que repito, en esta zona de Cuernavaca el agua es muy dura, muy mineralizada. Entonces, si no se trata, si no se suaviza, se llenan de sarro todas las... Las llaves. Regaderas, tuberías, llaves, etcétera. Ok. Entonces tenemos este equipo de purificación y suavización. Y aquí también están todos los equipos de la alberca. ¿De la alberca? Y de la jacuzzi. ¿Y esa puerta? Esta puerta nos lleva a ese pasillo que queda entre el muro de concreto. Ah, lo que me comentabas. Este es un detalle importante. Oye, está buenísimo. Que vean, este es el doble muro que hay de concreto. Que ese es el muro que en dado caso tendría que estar húmedo por el contacto con la tierra. Y ese offset que hacemos nosotros hacia el muro de tabique, que es el muro propiamente ya de la casa, que siempre va a estar seco. Si hubiera alguna filtración de agua, cae en este canalón. Y este canalón tiene desnivel hacia un cárcamo de bombeo. Pero la realidad es que nunca va a haber agua aquí. Porque si se filtra algo, tendría que ser apenas una pequeña humedad. Va a ser mínima. Porque es todo de concreto con integral a Z. Excelente. Y me dices que mide ¿cuántos? ¿50, 60 centímetros? Sí, este tiene 50 centímetros. Hasta un poquito menos. Interesante. Es la primera vez que veo. Y esto garantiza que esté totalmente seco el sótano. Esto sí garantiza. Esto garantiza por completo que estén secos los muros del sótano. Y les das opción a tus clientes, o sea, de hacer esta forma o de hacer solo un muro. No, siempre que hacemos un sótano lo hacemos doble. Ok. Porque de lo contrario... No puedes garantizar. No se puede garantizar que esté seco el... Está muy bien, arquitecto. Sí. Sí, sí, siempre se le dice a los clientes que si hacemos un sótano lo tenemos que hacer bien hecho y representa una inversión importante. Ahora, es muy útil, sobre todo en terrenos en donde las dimensiones no son suficientes para todo lo que se necesita en la casa, para cubrir las necesidades del proyecto. Y la idea es hacer sótanos que no se sientan encerrados. Por eso es que hacemos estas ventilaciones e iluminaciones de forma natural con patios de luz. Excelente. Pues vamos a alcanzar a ver el atardecer. Vamos a ver el atardecer y la iluminación del jardín. Exacto. Estas plantas son naturales. Sí, todo esto es natural. ¿En serio? Sí. Y estas son plantas que se ponen estratégicamente ahí, que no necesitan tanta luz. Ok. Pueden vivir bien, sin luz, entonces son helechos. Buenísimo. Sí. Aquí podría también haber orquídeas que se dan muy bien en espacios que tengan... Ah, ya vi cómo se soporta la escalera. Tenemos unas grandes ligas al centro. Ah, sí, tenemos una alfarda central. Y todas las huellas son de placa forradas con madera. Para evitar la vibración de los escalones, cada tres escalones tenemos un ancla hacia el muro. Excelente. Casi no se ve. Vamos hacia la fachada. ¿Ya viste qué bonito se ven los planetas alineados? Qué bonita la jardinera. Qué bonita la jardinera. ¿Cómo me dices? Ahorita los planetas están alineados, ya viste. Llevan todo el mes así. Arquitecto, ¿cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar? El perfil de Instagram es jorgelancearquitectos. La página web es lancearquitectos.com Muchísimas gracias por compartirnos su trabajo. De contrario, muchas gracias a ti. Estamos en Cuernavaca. Yo soy Cotaparedes. ¡Adelante! Y podemos ver la alberca iluminada. Vámonos ahí. Excelente. ¡Qué belleza! A ver si no nos vamos al lago, jóvenes. Ya no se ve tanto. ¡Ya no se ve tanto! ¿Qué no nos salga un cocodrilo? Se ve de noche. Desde de noche y corriendo se ve bien padre. Especial. Muchísimas gracias a los propietarios por permitirnos conocer su vivienda. Cotaparedes. Cotaparedes. ¡Adelante! ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina